Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión del taller digital para diseñadores industriales. El día de hoy vamos a hablar de un visualizador de archivos 3D llamado eDrawings. Esta es una aplicación nativa de SOLIDWORKS, es decir, que funciona muy bien para visualizar archivos cuya extensión sea precisamente aquella de los archivos de SOLIDWORKS. Además, nos permite visualizar archivos sin necesidad de haber descargado la aplicación de SOLIDWORKS, que normalmente es paga y necesitamos una licencia para poder operarla. EDrawings es de fácil acceso y de gratuito acceso, por lo que podemos descargar de manera muy sencilla nuestro computador, no importa si tenemos un sistema operativo de Windows o de Mac, y además nos permite descargar una aplicación en el celular para visualizar archivos desde nuestro celular. Vamos a ver cómo la instalamos y cómo funciona. Lo primero que haremos para descargarlo será ingresar a la página oficial del visualizador, que es eDrawingsviewer.com y vamos a darle clic en descargar. Antes de iniciar la descarga, él me va a preguntar qué tipo de programa deseo descargar, si deseo el profesional, solamente el visualizador o un publicador. Voy a irme con el visualizador. Además, me pregunta si deseo descargar algún publicador. Voy a darle que no, que solamente deseo el visualizador. Y ahora, como siguiente opción, me pregunta si deseo descargar solamente el visualizador, pero que si deseo descargar también el visualizador más un soporte de datos. Vamos a darle la segunda opción, porque sin este no podemos correr el programa, es decir, que apenas instalemos y vayamos a iniciarlo, nos va a requerir este programa, entonces nos va a volver hacia la página para descargar. Este soporte, entonces vamos a seleccionarlo de una vez e iniciamos la descarga. Debe tener presente que durante la instalación de la aplicación en sus computadores, normalmente él les va a preguntar por un número de licencia. No obstante, cuando les pregunta el número de licencia, también aparece una opción en la que dice que ustedes no tienen ninguna licencia, deben darles la opción si es que no la tienen y no hay problema. Nuevamente, este software es gratuito, no ofrece versiones de prueba ni nada por el estilo, para que lo tengan presente. Yo ya había descargado el programa con anticipación y así es como se ve la interfaz de e-drawing, entonces vamos a empezar, digamos, importando algunos archivos para que podamos ver cómo se ven en la aplicación y cuáles son las opciones o las herramientas que nos ofrece el software para visualizar nuestros archivos 3D y sobre todo hacer anotaciones. Para visualizar los archivos, lo primero que debemos hacer es ir a la pestaña de archivo, vamos a darle a abrir y yo ya tengo una carpeta con algunos archivos seleccionados. Los archivos que no encontré son ensamblajes. Es importante que cuando se les abra la pestaña para buscar sus archivos, seleccionen el tipo de archivo que van a encontrar. Es decir, en SOLIDWORKS los archivos tienen diferentes extensiones. Este, por ejemplo, que son ensamblajes, la extensión es diferente. Si fueran archivos de pieza, la extensión sería diferente. Si fueran dibujos o planos, la extensión sería diferente. Así que es importante que escojamos la extensión del tipo de archivo que vamos a trabajar. Porque, por ejemplo, si yo eligiera archivo de dibujo, es decir, unos planos, miren que no me va a aparecer ninguna información, entonces voy a irme con los ensamblajes. Voy a abrir este archivo y además esto tiene una facilidad que si yo quiero abrir otro archivo para visualizar varios archivos al tiempo, simplemente le voy a dar clic en el más y nuevamente me va a dirigir a la última carpeta que abrí. Y se me van a ir abriendo en forma de pestañas. Estos dos son los mismos archivos, casi iguales, muy similares, pero yo puedo abrir todos los archivos que desee, incluso puedo abrir un archivo, un ensamblaje, luego puedo abrir de forma individual las piezas y también pudiera abrir los planos en pestañas diferentes para visualizarlos de forma rápida. Entonces vamos a empezar hablando de las herramientas que encontramos en la parte inferior de la pantalla. La primera que es restablecer nos es útil luego de que hayamos hecho algunas modificaciones, cortes o secciones en las piezas para volver a la pieza original, es decir, esta pieza que tenemos aquí, que fue originalmente la que el estudiante nos envió. Ahora, animar nos permite ver, digamos, es una animación de las vistas del objeto. Entonces nos acerca a las distintas vistas. La tercera opción que es explosionar, lo que nos permite es ver una vista de explosión. Además aparece esta barra que me parece una opción muy interesante porque nos permite, digamos, graduar la distancia de la explosión y verla múltiples veces. Ahora vamos a mover y conmover lo que podemos hacer es mover un componente en estas maneras. La primera es un arrastre libre, yo lo puedo mover hacia donde desee. Por ejemplo, este componente lo moví, miren, de forma muy libre. La segunda es la posición que yo pudiera hacerlo a través de coordenadas y puedo cambiar las unidades. La tercera, lo que me permite es trasladar ese componente. Y por último, puedo girar el componente. Como pueden ver. Ahora, como yo hice un montón de modificaciones, puedo darle clic en reestablecer y lo que va a pasar es que voy a volver al lápiz original. La siguiente opción es medir. Cuando doy clic sobre ella, puedo cambiar las unidades en los que deseo que me muestre las medidas, milímetros, centímetros, metros, pulgadas, pies o pies y pulgadas. Y puedo cambiar también el ángulo si deseo que me entregue las medidas en grados o radianes. ¿Cómo funciona esta opción de medir? Inmediatamente el cursor se me cambió, ya aparece una regla y lo que me va a mostrar siempre es la distancia de un punto A a un punto B. Entonces voy a hacer zoom y puedo seleccionar. Puedo decir que me interesa conocer la distancia entre este punto y este punto. Miren que se selecciona, se pone rojo y me entrega la distancia. De esta manera podemos conocer medidas muy específicas entre punto A y punto B. La opción de sección me permite realizar cortes momentáneos de acuerdo a diferentes planos en el objeto. Aquí aparecen los diferentes tipos de cortes que puedo realizar y lo que me ofrece es una visualización por secciones de acuerdo a la opción que yo seleccione, como pueden ver aquí. Por último, vamos a ir a la opción de marcas D. A mí este me parece muy interesante porque estas marcas, lo que nos permiten es comunicar a través, digamos, de stickers, información a los estudiantes de forma muy concreta. Por ejemplo, podemos dar clic en aprobado y pues ya el estudiante sabrá que su plano fue aprobado, digamos, para ir a producción o también podría decirle no aprobado. Y el estudiante sabrá que tiene que hacer modificaciones para que su plano sea aprobado. Ahora vamos a hablar de las opciones que aparecen en la parte inferior derecha de la pantalla. La primera es propiedades. Como verán, en este documento o archivo no aparecen activas porque el estudiante no había asignado ninguna propiedad, es decir, ningún material. Entonces no podemos visualizar. Sin embargo, si hubiera añadido algún material, podríamos ver las propiedades del objeto, es decir, las propiedades de los materiales de acuerdo al objeto y a las zonas en las que están aplicadas. Vamos a hablar de las marcas. En esta pestaña encuentro unas opciones para hacer anotaciones, para escribir, para señalar y para establecer cotas dentro del documento. La primera es la opción de etiquetas. En las etiquetas, yo voy a seleccionar un punto específico para hacer algún comentario. Lo selecciono. Inmediatamente me abre un cuadro de diálogo, una pestaña en la cual yo puedo hacer anotaciones específicas. Por ejemplo, aquí no entiendo la diferencia de longitudes entre las piezas. Voy a darle a aceptar y el estudiante ya podrá visualizar el comentario específico señalando una área específica del ensamblaje. Por ejemplo, puedo agregar formas. Miren aquí todas las formas. Hay líneas, cuadrados, circunferencias, arcos o líneas más libres. Puedo establecer también una cota. Recuerden que aquí funciona para establecer distancias y cotas voy desde el punto A, voy a hacer más 1, hasta el punto B. Y aquí ya me aparece la cota. Y yo también podría hacer un comentario a propósito de esa cota y decir de dónde salió esa medida, por ejemplo. Y listo. De esta manera puedo hacer una revisión sobre el trabajo del estudiante y puedo hacer señalamientos. Ahora, para guardar esta información yo puedo darle clic en guardar marcas y se me va a generar un nuevo archivo con solamente las marcas. No lo voy a guardar porque también puedo darle clic normalmente en la pestaña de guardar que aparece en la parte superior de la pantalla. Y voy a poder guardar o renombrar el archivo ya revisado y editado para devolvérselo al estudiante. Puedo añadir también alguna imagen si me interesa hacer referencia de asuntos puntuales que tengo en otra pieza, por ejemplo, a través de pantallazos. Y listo. Esto, digamos que es las opciones generales que encontramos en la pestaña de marcas. Ahora, miren que han desaparecido las marcas. ¿Por qué desaparecieron? Cuando yo minimizo la pestaña de marcas, normalmente estas desaparecen. ¿Cómo hago para volverlas a visualizar? Voy a marcas y en marcas me va a aparecer mi comentario. Y drawings agrupa los comentarios... Agrupa las marcas, perdón, a través de comentarios. Entonces, si yo selecciono esta opción me van a aparecer todos los comentarios. Y nuevamente puedo guardarlas. Miren, nuevamente desapareció. Para visualizarlas voy otra vez al comentario y puedo hacer una descripción de esos comentarios. Es decir, yo puedo agruparlos por temas si voy a hacer una gran cantidad de anotaciones en el archivo. O simplemente dejar un solo grupo y no poner una descripción. Ahora, por último, vamos a la pestaña de componentes y en componentes. Yo voy a poder identificar todos los componentes que se articulan en el ensamblaje. Y cuando voy seleccionando, las puedo visualizar con otro color para entender exactamente cuáles son. Y también puedo elegir solamente ver ese componente. Y la visualización puede ser transparente. Puedo ocultar o mostrarlo, por así decirlo. Y puedo mostrar todo. Y es simplemente una opción de visualización que nos facilita visualizar y entender las piezas que componen un ensamblaje. Recuerden que esto también puede realizarse no en ensamblaje, sino en piezas individuales. Ahora, vamos a hablar de las opciones que aparecen en la parte superior de la pantalla. Aparece el cursor para seleccionar. Yo puedo trasladarme por la pantalla. Puedo girar la pieza. Puedo hacer zoom. Puedo hacer zoom de encuadre. Puedo ajustar el zoom para ver la pieza completa. Puedo ver unas configuraciones acerca de la visualización. Puedo seleccionar el plano que voy a ver. Aquí están los distintos tipos de plano. Y por último, puedo seleccionar si deseo ver la estructura alámbrica de la pieza. Si deseo ver el sombrado con aristas. O por último, si deseo ver un sombrado sin aristas. Y en general, estas son las herramientas que debemos conocer de este visualizador que es muy útil nuevamente para visualizar archivos de Solidworks sin necesidad de instalar el programa y hacer una revisión juiciosa con comentarios y anotaciones de la pieza que no implique realizarlo a través de videollamada. Por último, aquí encontramos las opciones generales sobre la vista, pero estas ya las hablamos a través de los íconos. Y voy a guardar la pieza para compartirla al estudiante. Ya está guardada, se guarda en la misma pieza que yo tengo descargada en el computador. Entonces recuerden que si estamos haciendo sincronización de archivos, será importante guardar la pieza con otro nombre para no afectar la pieza original del estudiante. Eso fue todo por la sesión de hoy. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Nos vemos. ¡Gracias!